Hola niños y jóvenes, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos ahora a ver un nuevo contenido llamado La Entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos, como por ejemplo, motivos de investigación, tema de interés, de divulgación científica o selección de personal para un trabajo. ¿Quiénes conforman la entrevista? Bueno, primeramente, los que conforman una entrevista son el entrevistador, que es la persona que realiza la entrevista. Esta se encarga de elaborar una serie de preguntas al entrevistado sobre un tema en concreto. Al finalizar, realiza una pequeña conclusión de lo acontecido. Además, debe hablar de manera clara, precisa y hacer preguntas con una entonación natural. Las preguntas deben ser concisas. Además, debe estar informado sobre la persona a la que entrevistará. También, será necesario que tenga una buena capacidad de improvisación. Otro componente en una entrevista es el entrevistado. Es la persona que contesta a las preguntas del entrevistador. Tiene interés en responder sobre un tema en concreto. Previamente, debe prepararse un discurso para las posibles preguntas que puede realizarle. Bueno, niños y jóvenes, ¿cuáles son las partes que se llevan a cabo en una entrevista? Primeramente, título. Se trata de una parte significativa para llamar la atención. Número 2. Introducción. En este apartado se encuentran los motivos por los que se realiza la entrevista y una presentación del entrevistado para captar la atención del público. Número 3. Cuerpo. Se refiere a todas las preguntas y respuestas que forman la mayor parte de la entrevista. Número 4. Cierre. Se trata de la parte donde se recogen las ideas principales de la entrevista. Además, es el fin de la entrevista. Bueno, jóvenes y niños, ¿quieren saber los tipos de preguntas que se usan en una entrevista? Un tipo de preguntas son las preguntas abiertas. La respuesta, por lo tanto, es libre. Un ejemplo sería, ¿por qué te gusta el teatro? Otro ejemplo, ¿qué te motiva a viajar? Y otro ejemplo, ¿qué opinas del presidente? También tenemos en una entrevista otro tipo de preguntas como son las preguntas cerradas. Por lo tanto, debe darse una respuesta específica. Como por ejemplo, ¿escuchas la radio? Sí o no. Tú debes responder una u otra opción. Otro ejemplo, ¿ves televisión? Y tú responderás sí o no. Esas son las preguntas cerradas dado que no tienes otra opción para responder. También existen tipos de entrevistas según el área en la que se da la entrevista. Las entrevistas pueden ser clasificadas según el ámbito o área de conocimiento en la que se lleva a cabo. Algunos tipos de entrevista a partir del área son Entrevista periodística es una conversación que lleva a cabo el periodista con una persona o grupo de personas con el fin de obtener datos de interés periodístico. La entrevista periodística puede ser de tres tipos. Entrevista noticiosa. El objetivo es recopilar información de un acontecimiento reciente y específico. Como por ejemplo, la entrevista que hace el periodista a los testigos de un hecho con el fin de conocer su versión de lo que ocurrió. También se da la entrevista de opinión. Se desea conocer el punto de vista del entrevistado sobre un hecho relevante. Cuando un gobierno dicta nuevas medidas económicas, es muy común que se entreviste a académicos y especialistas en la materia para que expliquen sus perspectivas con respecto al hecho. Entrevistas de personalidad. La finalidad es conocer más a fondo la vida de un personaje público. Las entrevistas a personas famosas o reconocidas son el ejemplo más popular. Ahora quiero explicarles otro tipo de entrevista, como es la entrevista laboral. Es realizada por personal de recursos humanos de una empresa, con la finalidad de conocer a candidatos que se han postulado a un puesto de trabajo. Estas entrevistas pueden ser presenciales, online, individuales o grupales. También otro tipo de entrevista es la entrevista clínica. Es la que hace el personal médico o del ámbito de la salud como psicólogos o terapeutas, con el fin de conocer los antecedentes clínicos de pacientes, así como su situación actual, para sacar un diagnóstico de su situación de salud. Con esa información se establecen los pasos a seguir en el tratamiento de su padecimiento o dolencia. El ejemplo más común de este tipo de entrevista es la serie de preguntas que realiza el médico al iniciar la consulta y que luego se archivan como parte de su historial médico. Bueno, jóvenes y niños, ahora voy a mostrarles un ejemplo de entrevista periodística. ¿Listos? El pasado jueves 26 de mayo del 2016 se registró un robo con violencia en el cruce de las calles de Atlante y Niños Héroes. Eran las 11.40 horas, por lo que no había muchas personas cerca. Sin embargo, la señora Guadalupe Beltrán, vecina del sector, pudo presenciar desde su ventana lo ocurrido. La señora Beltrán nos ha concedido una entrevista. Buenas tardes, señora Guadalupe. Muchas gracias por su tiempo. De nada, de nada. Gracias a ustedes. Cuénteme un poquito, ¿qué fue lo que pasó hace unas noches? ¿Qué estaba haciendo usted? Ah, bueno, yo estaba en mi casa terminando los quehaceres del día, entonces escuché un carro que frenó muy fuerte y luego un grito. Me asomé por la ventana. ¿Y qué vio? Bueno, yo vi que se bajaron tres hombres y una mujer. Estos se bajaron de una camioneta y bloquearon un carro color blanco que iba pasando por la calle. Sacaron un arma cortopunzante y se bajó un señor y una señora del carro. ¿Y luego qué pasó? Pues se bajaron rápido. Lo amenazaban con el arma cortopunzante al señor y a la señora. Los tenían agarrados de los brazos. Entonces uno de los tipos de los que venían en la camioneta se subió al carro blanco de los señores. ¿Y se fueron? Claro, se fueron. El señor y la señora se quedaron en el medio de la calle. Estaban solos y estaba muy oscuro. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues a mí la verdad me dio miedo salir. Entonces le hablé a la policía. Llegaron rápido y ayudaron a los señores. Los subieron a la patrulla y se fueron. Supongo que fueron a poner la denuncia. ¿Y después de eso todo siguió tranquilo? Claro, claro. Ya no escuché absolutamente nada. Me quedé todavía unos 40 minutos y ya no escuché nada. Luego me fui a acostar. Muy bien, pues le agradezco mucho esta entrevista. Sí, gracias a usted. Bueno niños, esto ha sido un ejemplo de lo que es una entrevista periodística. Así es que niños, espero ya han comprendido este bonito contenido sobre la entrevista, su definición y tipo de entrevista. Los espero en los siguientes videos. Cuídense mucho. Así es. Así es. Gracias por ver el video.